Cientos de familias vivieron momentos de tensión y pánico al inundarse el fraccionamiento Ribera del Bosque. La mayoría lo perdió casi todo. Tal es el caso de Guadalupe Sánchez Mendoza. La verdad pues yo sé que son cosas de la naturaleza que no podemos evitar, pero pues uno se asusta, entra en pánico. Y yo por mi madrecita y mi hermana que tiene una enfermedad mental, tiene esquizofrenia, y pues ella es como una niña, tiene 60 años pero actúa como una niña. Y pues se asustó mucho y nosotros, yo entré en pánico la verdad, nos asustamos, creímos tal vez que nos íbamos a ahogar, no sé, no sabemos cómo reaccionar en estos momentos de tensión por lo del agua, porque el agua venía con muchos palos, con mucha basura, se metieron abajo de la camioneta y se atascó la camioneta. Nosotros ya no pudimos salir. Entonces mi esposo tuvo que cargar a mi madre, la sacó, la metió al carro, pero ya el agua nos llegó a los asientos, nos empapó a todos. Y la tuvo que regresar, la subió y pensando que tal vez uno piensa lo peor, porque no está uno preparado, como le digo, para este tipo de situaciones. Y la verdad se llevó el tanque de gas de mi casa, está en la esquina del tanque, y ya tenemos un guarda de seguridad que nos apoyó, y una persona del comité, y allá iba el tanque y mi esposa ya fue a recogerlo, y el agua les llegaba hasta acá. Entonces uno no podía caminar. Yo me quedé adentro de la troca. Gracias a Dios mi madre y mi hermanita están arriba, resguardadas. Se asustaron mucho, yo por ellas temí, pero pues gracias a Dios pues ya pasó. Lo único son pérdidas materiales porque todo quedó inundado aquí, joven. Todo el refri nadando, los sillones nadando, todo, todo como ves, quedó en desastre total. Pero no importa, lo importante es que nosotros estamos sanos. Y les suplico por favor que vengan, que limpien nuestras privadas que están asquerosamente inundadas de lodo, de basura, de palos, de botellas, de vidrio. Y mi perrita viene con su patita cortadita porque se la llevó la corriente y regresó, gracias a Dios.